Kate del Castillo rompió el silencio y compartió algunos detalles sobre los maltratos que recibió por parte del ex futbolista Luis García durante su matrimonio. Como parte la iniciativa Real Women Real Stories, Kate del Castillo relató. Sin mencionar el nombre del exjugador, que se enamoró profundamente de él y se casó tan solo un año después de haber iniciado su relación. Aunque tuvieron un noviazgo agradable, Kate aseguró que no tardaron en aparecer las señales de alarma. Pocas veces de novios tuvimos problemas. Más que problemas entre nosotros eran cambios de ánimo muy marcados en su persona, los cuales me hacían gracia sin embargo. Kate del Castillo relató que todo cambió desde que la pareja se encontraba disfrutando de la luna de miel, pues su esposo comenzó a mostrar un lado que ella no había visto antes y se dio cuenta de que las cosas no marcharían bien. Siempre pensé que tenía una autoestima alta, pero este hombre me rompió. Me decía que era una terrible actriz, que debería de tomar clases. Diario despertábamos y me decía, despertaste más fea que, ayer entre lágrimas, Kate del Castillo aseguró que la violencia verbal y posteriormente física de la que era, víctima, en la que incluso hubo golpes y patatas, la tuvo en cautiverio alrededor de año y medio. Tiempo en el que incluso perdió contacto con su familia y amigos. De acuerdo con el testimonio de, la actriz, las cosas cambiaron luego de que se dio cuenta de que ya no era ella misma. Lo que decidió terminar con esa relación abusiva. Kate explicó que aprovechó un viaje de trabajo de él, ex delantero para abandonar la casa que compartían y no volvió jamás. Sin embargo, reconoció que recuperar el respeto hacia, ella misma le tomó mucho tiempo. A continuación te dejamos el vídeo para que no te pierdas todas, las declaraciones de Kate del Castillo, con información de 1 Televisión Foto, solo listas, CDN y quien anímate, a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!